hola chicos que están viendo este vídeo estoy en una noticia por la que me pueden matar tan Luis me pueden suicidar pero recuerden que dije que me iba a mostrar mi cara cuando saliera el siguiente capítulo de Steven Universe pues les dije que me tenían que avisar cuando saliera y pues ya lo vi así que ni modo se perdieron la oportunidad de ver mi cara así que para mi es algo happy no sé si vamos a ir no estoy feliz porque no voy a mostrar su cara estoy feliz o sea si ustedes me dicen oye ya salió pues yo lo veo pero si me toca verlo ni modo ayer yo me enteré ayer lo quería grabar oye pero dije que me tenían que decir así que pues ni modo se les apagó el foco tal vez será para cuando salga otro capítulo pero bendito Dios no la voy a mostrar y eso es como uy pero al menos de que lleguemos a 300 vistas pues ya por razones de X tengo que mostrar mi cara es una apuesta que hice con Kitty con Alexa ya solo a un vídeo le faltan 9 vistas para que tengas 100 y otro también pero ni modo para esas 200 vistas va a faltar mucho ya que las ha dicho cuento solo faltan dos vídeos que tengan 100 vistas y pues como ya dije el Steven Universe no cuenta porque porque eso es ilegal no lo hice yo en sí solo agarre capturas y las puse ahí en el vídeo por lo tanto no es vídeo mío 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 100% pero bueno bueno así es todo y que me siento dulce pero ilegal que no voy a mostrar mi carita vamos a poner moviendo exacto eso refleja como un asiento bueno ahora sí es todo que estén pasando bonito tarde no mentiras espero que estén pasando mala tarde ay dios no dios no 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 quiero que pasen mala tarde bueno ahora sí es todo hasta la próxima bye